Tengo una muñeca vestida de azul, con zapatos blancos y velo de tul. Considero que la figura femenina puede hacer referencia a la belleza, a algo dulce, pero me gusta a mí mostrar en estos personajes como que esconden algo, como que tienen un giro a todos esos cánones con los que se ha normalmente visto a la mujer en la historia del arte. Castor, dos y dos son cuatro y cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho, diez y seis a seis. Soy Andrea Barreda y este es mi cuarta individual, Flores de Arcadea, en la Galería Índigo. En la primera muestra eran personajes un poco más jóvenes, niñas, era un poco más infantil y a la vez un poco más crudo. Tenía elementos como sangre, el cual ya no está tan presente en mi obra, era un poco más visceral. Y poco a poco eso ha ido migrando a símbolos que esconden más cosas, que velan mucho. El año pasado me fui a viaje a Indonesia por una beca y me tocó vivir en un sitio que era rural, era como un monte, había un montón de plantas, era la selva. Antes no se me habría ocurrido pintar tantas plantas, tantas flores, tanto este universo, ¿no? Entonces yo creo que haber estado allá, haber visto todo ese lugar diferente a la ciudad donde yo vivo, definitivamente ha influido en todas esas plantas, ¿no? Y luego, pues, averiguando, leyendo un poco, surgió todo lo de Arcadia. Arcadia es una tierra imaginaria, armoniosa, que mencionan varios poetas o artistas. Se cuenta que hay unos poetas visitando una tumba en Arcadia y se presenta un esqueleto que viene a representar a la muerte. Y hay esta frase en latín, que es et in Arcadia ego, que es y en Arcadia aún existo, que viene a hacer referencia a cómo incluso en los lugares más idílicos y armoniosos la muerte está presente. Para mí pintar es como encontrar mi identidad, sentirme yo misma y sentir que me interesa hacer algo y que siento pasión por alguno.